hola amigos y amigas como están les hablo su amiga sammy y sus orquídeas y más les traigo un seguimiento de de una orquídea que no tenía nada de raíces por ahí está el vídeo para para si quieren pasar a verlo los que lo vieron este pues este es un seguimiento solamente de esa orquídea gracias por vernos gracias por estar aquí les mandamos un saludo muy bello a todas y a todos y pues este vídeo va a ser muy cortito solo les voy a hablar pues de esa orquídea y de otra que también está igual así así que yo no sé si como les digo las personas que la vieron vieron este vídeo por ahí está lo pueden buscar pues miren esta es esa orquídea que este pues se miraba muy bien muy sanita cuando yo la compré bueno estaba en especial pero este yo yo sabía que algo algo traía mal pero yo solamente la agarré puesto porque pues yo quería yo quería aprender y pues déjenme decirles que esta esta pobrecita orquídea le he tomado un cariño muy especial porque ella me ha enseñado muchísimo no tiene ni idea cómo esté esta orquídea me ha enseñado mucho de ellas y cómo cuidarlas esta es la primera orquídea que me ha salido así yo ya ya tengo más ya va para un año y medio que yo estoy cultivando estas orquídeas en mi casa pero les digo esta es la primera que me salió malita este y pues miren la buena noticia la mala noticia fue que me perdió me perdió dos hojas y parece que esto también la va la va a tumbar la va a perder pero como pueden ver aquí es está saliendo una nueva y pues nos está dando raícitas como pueden ver miren lleva muchos muchos puntitos alrededor y pues se ve que me va a dar este muchas este raícitas este este fin de semana voy a ir agarrar musgo para plantarla en musgo pues para que ella crezca crezca más rápido y pues para que le crezca la hojita como pueden ver miren esto fue todo lo que le quedó estos este huesitos yo les digo huesitos hilitos pues lo que es lo que queda de la raíz cuando tú le quitas la carnosidad que trae que tiene la raíz pues es como una esponjita verdad y le quitas esa esponjita y sólo queda esto este fue todo lo que me le quedó a ella y pero fíjense como como esos esos tres hilitos ha sido lo que la han estado sosteniendo y pues ella ella peleando miren por sobrevivir y pues su hojita nueva y pues yo lo que voy a hacer la voy a plantar en musgo pues para que ella crezca más rápido este les digo no tengo no tengo musgo este fin de semana voy a ir a agarrarlo y pues la voy a plantar en musgo y pues espero que ella siga siga así con muchas raícitas este de verdad que ella me enseñó muchísimo ella tenía una pudrición muy pero muy severa este todo el aquí todo aquí tenía tenía puro este podrido en negro me tomó mucho para para limpiarlo lo tuve que limpiar como me parece que cuatro veces con agua oxigenada y un cepillo de dientes fue como yo le le quité por fin le quité la pudrición y de verdad de verdad que yo la hacía perdida yo nunca pensé que se iba a lograr porque por lo severo los los severo de pudrición que ya tenía pero miren lo que es lo que es la vida miren lo que es lo que son las plantitas ella ella peleó y peleó y sobrevivió y si dios quiere la vamos a poner les digo en musgo y estoy segura que le van a salir ya bien le van a crecer las las raícitas y este pues ya les haré otro vídeo de ella espero que pues se ponga bien y les traiga otro otro seguimiento de ella les digo este es el segundo por ahí esté el vídeo para si quieren buscarlo de ella el primero que les hice de ella y pues esa fue esa ahora les voy a enseñar otra ahora les voy a enseñar otra que también igual este la tenían ahí y ya se miraba ella muy deshidratada entonces yo si yo decidí comprarla porque estaba muy en especial pero cuando llegué a casa la revisé también la revisé a ella y miren sus hojitas este les digo yo ella ya estaba muy mal entonces yo de todos modos así la agarré y este llegué a casa y está igual también miren todas sus raícitas las traía partidas este hasta en cuatro pedazos las traía todas partidas este ya tenía tenía este podrido mucho de allí tenía a este pues si todo aquí tenía negro ya y también ella igual la limpie con con agua oxigenada un poquito de alcohol y este un cepillo de dientes también ella la limpie como tres veces y pues miren también ella ya me trae sus raícitas este y una hojita nueva miren su hojita y la allí viene y este miren ella sí este pues ella sí le quedó un poquito más de de estos hilitos a comparación de la otra no le quedó nada más que más que tres y muy pequeños muy cortitos pero ella sí sí tiene muchos más miren como pueden ver y pues miren aquí trae sus raícitas este ella me respondió muy rápido este miren aquí trae trae tres raícitas ahorita y también también voy a dejar que crezcan un poquito más las gracias y también la voy a poner en musgo este pues para que para que para que se pongan este bonitas estoy segura que sí que sí se van a se van a lograr si dios quiere este este esta orquídea de una da unas flores guindas preciosas y pues no la quería perder verdad aparte que les digo este estas dos orquídeas me han enseñado muchísimo me han enseñado este pues como cuidarlas y como este otra persona las tiraría la basura y dijera no pues ya es ya se murió vamos a echarla la basura pero no de verdad que estas plantitas te sorprenden te sorprenden y un poquito de amor y de cuidado ellas sobreviven este y estas eso es lo que han hecho y pues yo contenta de que de que pues si si están este respondiendo este y como les digo las voy a poner en 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 un este en musgo las voy a plantar en musgo ya les ya les hice sus sus este sus macetitas chiquitas porque porque pues no tienen muchas raíces entonces las voy a poner en una macetita pequeña las dos de ella no les hice vídeo este de ella no no les hice vídeo este es el primero pero este este pues espero que 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 se que se logren y que sobrevivan y que se pongan bonitas y sanitas espero que sí y pues yo ya les les haré el otro más vídeo de cómo van el seguimiento de ellas y este y si les digo este pues eso era todo y les digo ellas mucha gente mucha gente les tiene miedo a éstas a éstas a éstas esté hermosas plantas porque piensan que pues son difíciles de 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 cuidar pero de verdad que no a mí para nada se me hacen difíciles de cuidar este y son unas unas plantas muy muy bellas de verdad que yo se las recomiendo cultiven las en sus casas y y éste y ver de verdad que 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 son unas plantas súper hermosas y pues como siempre yo les digo y yo no yo no soy experta en en esto este yo solamente les voy corta compartiendo lo que yo voy aprendiendo y esté lo poquito lo mucho que yo sé se los voy compartiendo esté aprendiendo juntos que eso es lo que eso ese es mi mi objetivo pues de que de que aprendamos juntos y pues como cuidarlas y como les digo este pues sí muchas gracias a toda la gente que ya se suscribió a las personas que ya me están apoyando les mando muchos besos muchas bendiciones muchas gracias por por apoyarme y a las que no las invitamos a que se suscriban y pues a que a que nos nos dejen comentarios sugerencias aceptamos de todo críticas también yo las acepto porque de eso es de lo que aprendemos sugerencias lo que tengan aquí estamos aquí abajo en la cajita de en sus comentarios de nos like y este y pues muchas gracias por por estar aquí gracias por vernos les mandamos un saludote un abrazo dios me los bendiga así que hasta pronto con otro vídeo gracias bye